Depuración de datos. Limpieza, transformación, integración y reducción. Existen varias técnicas para esto, considerando que las mismas no son exclusivas y pueden utilizarse en conjunto. Limpieza de datos. Involucra completar valores faltantes, resolver inconsistencias, identificar y remover valores atípicos o identificar ruidos en los datos, considerándolos como errores aleatorios que podrían existir en una variable de los datos publicados. Integración de datos. Permite aumentar la exactitud para el objeto del análisis que se pretenda realizar. Si se desea integrar o comparar varios conjuntos de datos al mismo tiempo, sin embargo, las variables de los conjuntos de datos tienen inconsistencias o redundancias, causando problemas al momento de comparar o unificar estos conjuntos, para solucionar esto, la integración de datos se ejecuta para eliminar las redundancias que puedan ser identificadas por un análisis correlacional. Reducción de datos. Este paso generalmente se utiliza cuando los conjuntos de datos poseen un gran volumen de información, causando problemas al momento de analizar los datos, tomando mucho tiempo en el procesamiento, lo cual es muy poco práctico o poco factible. Una buena forma de obtener una representación reducida del conjunto de datos, manteniendo la integridad de los datos originales. Otra buena práctica es analizar el conjunto de datos y suprimir variables que son irrelevantes para el objeto del estudio. Transformación de datos. Aunque este punto resulta un poco técnico, muchas veces los datos necesitan ser transformados para que puedan ser apropiados al momento del análisis. Técnicas generalmente utilizadas implican la normalización, discretización, agregación de los datos, construcción de nuevos atributos o suavizado de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!